Empezamos una revolución, y no hemos terminado todavía. Gubera 3.0 es todo acerca de ti y de la música que más te gusta. Sumérgete en ella, entretente en ella. Descubre nuestros nuevos canales de música con las últimas listas de reproducción. Videos, estaciones más escuchadas, galería de música, entrevistas, concursos, shopping, y más, se unen solo para ti. Es algo más que música, es una experiencia. Hemos cambiado. Gubera 3.0. Prepárate para sentir.